¿Sabe qué pasó con Roni? Que no ¡No! ¡Vamos! 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 Para arriba, para arriba ¡Vamos! ¡Ah, qué gente! ¡Vamos! 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 ¡Ay no! si eres chingón, vean, ya llegué hasta abajo, la corre es siempre bueno gracias gracias hey, get your ass up now, come on corre, Licks, corre donde esta? corre, Licks, corre corre, Licks, corre no, que no corre hey, I need some help over here reloading help me out help me out help me out el es ahí el es ahí el es ahí el es ahí hey, look over there help hey, I need some help over here hey, I need some help over here 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 oh man we need some help over here no, 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 no quien es el que esta a la zona de anex GK también es el foro reload ¿Eres un 10, camarada? ¡Sí! ¡Reload! ¡Reload! ¡I'm down! ¡I'mma reload! ¡Hey, I need to reload! ¡Hey! ¡Hey! ¡Nos mames! ¡Eres un 10, camarada! ¡No mames! ¡Eres un 10, camarada! ¡Eres un 10! ¡No mames! ¡Eres un 10! ¡Eres un 10! ¡Eres un 10! ¡Eres un 10! ¡Y es que hay un desayunador para levantar la puerta! ¡Reload! ¡Yo, Luzza! ¡Aquí no se cae el 10! Si avanzamos de borbos que nos corte ¿Alguien puede reivindicarlo? Oye, esas fichas balas, esas balas no sirvieron para nada Uy, me acabo de insultar Alguien puede reivindicar el buen kill y primero se hace que esté volviendo al buen kill Ya me mato No te encontré no, Diego No, me intenté reivindicar el Diego pero se reivindicar el mismo Yo reivindicar el Diego Güey me mato, me discapita Pichas balas exclusivas no sirvieron de nada Lo que pasa es que está... Ya está muy salido el tanque ese No, no se prendió nunca güey No, no se prendió No, no se prendió No, no se prendió No, no se prendió